buenos días chicos en esta oportunidad el tema a tratar es sobre el sistema nervioso bien vamos a dar un breve concepto sobre este sistema no olvidemos alumnos que este es un sistema bastante complejo que están formados por un conjunto de células encargadas de dirigir supervisar y controlar todas las funciones del individuo estas son células especiales que duran toda la vida alumnos la reproducción de las células nerviosas se realiza solamente durante el periodo embrionario las células nerviosas duran tanto como el organismo a que pertenece el individuo adulto tiene el mismo número de neuronas que al nacer no obstante en ese momento de la vida las células nerviosas se hallan aún incompletamente desarrolladas y su crecimiento se prolonga hasta los 25 años aproximadamente la maduración psíquica de la juventud está ligada no al aumento del número de neuronas sino a la extensión y proliferación de sus tendiritas y axones las células llegan entonces a la edad adulta a partir de ese momento las neuronas van a detener su crecimiento sufren una detención y quedan así hasta los 50 o 60 años una vez llegada la vejez entran alguna de ellas en una fase de degeneración o de involución y son digeridas y eliminadas por unas células especiales que se llaman microglias, de las cuales vamos a tratar dentro del primer momento si durante su vida un individuo ha sufrido algún tipo de traumatismo encéfalo-craniano que se supone la destrucción de una parte de sus neuronas, estas ya no van a volver a ser reemplazadas, bien eso es para que vean la importancia del sistema nervioso en la persona, bien, a continuación entraremos pues al estudio del sistema nervioso bien el sistema nervioso bien, el sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestro organismo y sistemas en general desempeña una doble función receptora y coordinador digo receptor alumnos porque es el encargado de recepcionar estímulos que nos rodean como por ejemplo los colores, olores, sentidos, sonidos, contactos, etc. van a relacionar estímulos externos e internos y coordinadora porque va a correlacionar las diferentes funciones vitales de nuestro organismo como la respiración, circulación, secreción, etc. bien elementos constitutivos de que elementos está formado el sistema nervioso está integrado por órganos primero órganos vías conductoras aferentes o sensitivas centro de elaboración de respuestas dentro del cual se encuentra el encéfalo y la médula la vía eferente o motoras órganos efectores que pueden ser músculos o glándulas y una reacción nerviosa bien alumnos que quede bien en claro esta parte ya miren bien dentro de vamos a hacer en un cuadrito vamos a explicar una reacción nerviosa completa el circuito que sigue una reacción nerviosa completa bien bien primeramente tenemos el estímulo el estímulo puede ser un estímulo físico un estímulo mecánico un estímulo químico un estímulo calorífico ya ese estímulo va a actuar sobre un órgano receptor este órgano receptor es el encargado de recepcionar los diferentes estímulos pueden ser externos o internos seguidamente hay vía una vía afe aferente ya o sea las vías aferentes o sensi o sensitivas no que son llevan la sensación del estímulo a los centros de elaboración de respuesta ya que son los encargados de elaborar la respuesta es decir de responder al estímulo con reacciones adecuadas qué órganos se encuentran en este centro de elaboración ahí tenemos el encéfalo y la médula espinal seguidamente tenemos una vía eferente ya la vía eferente son vías que conducen la respuesta desde los centros de elaboración hasta los órganos efectores no son las vías eferentes o motoras no olvidemos ya bien bien luego llegada a esta vía eferente o motora al órgano efector no este puede ser un órgano o una glándula no es cierto los órganos efectores alumnos son los encargados de materializar la respuesta que pueden ser como repito un músculo para dar movimiento a algún órgano o una glándula para hacer que esta secrete algún tipo de sustancia y por último tenemos la reacción ¿no? bien entonces que quede bien claro esto miren empecemos nuevamente una reacción nerviosa primero un estímulo vamos a poner como ejemplo a ver el estímulo puede ser la mano ya la mano puede ser el estímulo si yo agarro un alfiler y hinco la mano el alfiler vendría a ser el órgano el órgano el receptor el estímulo es el alfiler perdón el estímulo es el alfiler y el órgano receptor es la mano ¿ya? si el alfiler hinca la mano entonces va a salir un nervio sensitivo o vía aferente esa vía aferente o nervio sensitivo va a llegar a un centro de elaboración de respuestas que viene a ser el cerebro el cerebro se elabora las respuestas y se da claramente se da cuenta de que que estímulo se ha producido ese dolor ¿ya? del centro de elaboración de respuestas sale una vía eferente o sea un nervio motor como es la mano la mano se contrae inmediatamente el bíceps el órgano el sector ¿no es cierto? se contrae el bíceps y se produce ¿no? la reacción ¿ya? ahí están las flechitas a la derecha deben estar invertidas ¿no es cierto? ahí están mal puestas las flechas disculpen ustedes ese error pero las flechas son de subida en el primer caso son de bajada y en el segundo vía eferente efector y reacción son al contrario ¿ya? para que se encuentre ustedes ya entonces mucho cuidado ¿ya? estímulo órgano receptor vía sensitiva vía aferente lleva lo lleva al centro de elaboración se se responde con una vía eferente o motora se levanta el brazo órgano efector lleva el bici se contrae y se produce la reacción del brazo la reacción la contracción del brazo producto del dolor lógicamente del estímulo ¿ya? miren esas son entonces mucho cuidado un resumen de una reacción nerviosa ¿ya? y el circuito que se sigue mucho cuidado con ese circuito ¿ya? bien seguidamente tenemos la constitución del sistema nervioso ¿por qué elementos histológicos está compuesto? está compuesto por tres tipos de células las células nerviosas o neuronas ¿no? que son altamente excitables ¿ya? no olvidemos la célula nerviosa o neuronas altamente excitables tenemos las células de neuroglia que forman tejido de aislamiento y sostén de las neuronas no olvidemos eso se encuentran entre las neuronas gran cantidad de neuroglias ¿no? que le van a le van a dar un soporte un aislamiento y sostén de neuronas ¿ya? la van a nutrir etc seguidamente tenemos las células de microglia que son pequeñas y de escaso protoplasma y tienen como función destruir los restos celulares del tejido nervioso olvidemos las microglia son las más pequeñitas tienen gran cantidad de enderitas ahora las vamos a ver las van a conocer ahora ¿ya? muy bien vamos a hablar sobre la neurona la neurona salud es la unidad fundamental del tejido nervioso ¿ya? son células de formas variadas ¿no? algunas son esféricas ovaladas piriformes pero más frecuentemente son estrelladas por eso que está estrelladas y constan de tres partes que ya todos conocen alumnos que son las dendritas el cuerpo soma el cilindro eje o axón vamos a estudiar el primeramente el cuerpo celular o soma también se le llama cuerpo o soma ¿ya? comprenden el cuerpo o soma comprende el citoplasma el núcleo y en el interior del citoplasma encontramos los corpúsculos de nícel y neurofibrillas creo que vean bien eso ¿ya? bien entonces el cuerpo celular está formado por el citoplasma un núcleo y corpúsculo de nícel y neurofibrillas ahí vamos a ver miren bien ahí tenemos una neurona típica esa roja que está a la derecha tenemos el cuerpo celular o soma tenemos un núcleo central con su nucleolo en su interior el citoplasma que rodea al núcleo las neurofibrillas que están viendo ahí los corpúsculos de nícel que están dentro del citoplasma y gran cantidad de neurofibrillas que se encuentran en el cito en el citoplasma o soma ¿ya? en el soma en el cuerpo celular o el citoplasma ¿se ve bien eso? ¿ya? las dendritas que vamos a hablar las dendritas son prolongaciones cortas ¿no es cierto? son prolongaciones cortas que son encargadas de captar los diversos estímulos externos ¿no? cortas gruesas y muy ramificadas y muy ramificadas ¿no? esas son las dendritas ¿ya? bien entonces tenemos este ahí también tenemos prolongaciones cortas ya tenemos el cuerpo osoma dendritas tenemos el cilindro eje o axo miren es una prolongación larga prolongación única generalmente larga suele presentar algunas ramificaciones colaterales en ángulo recto y termina siempre por una arborización terminal se ve bien o te lo dentro ¿no es cierto? ¿qué más tenemos? el cilindro eje puede ser corto como en el cerebelo y muy largo como en las células motoras de la médula cuyo axón puede ir por ejemplo va desde la región lumbar hasta la región hasta algún músculo de la planta del pie como verán desde la región lumbar desde la región lumbar de la columna hasta algún músculo de la planta del pie pues un axón bastante largo ¿no es cierto? entonces pues hay axones largos como en este caso y axones cortos como los axones del cerebelo por ejemplo ¿no es cierto? el cilindro eje alumnos puede estar recubierto por una sustancia llamada mielina antes que pasemos a esa sustancia alumnos quiero que observen miren dos células típicas la célula de microglia y la neuroglia ya hablamos antes de la microglia ¿no es cierto? las células de microglia son las encargadas las encargadas de fagocitar partículas extrañas ¿no es cierto? son las que limpian la parte nerviosa fagocitar partículas extrañas que ingresan que ingresan al cerebro tienen el cuerpo vean bastante poco citoplasma y gran cantidad de dendritas ¿ya? cuerpo ovalado un núcleo bastante voluminoso y gran cantidad de prolongaciones cortas llamadas dendritas son las células de microglia y las células de neuroglia las células las neuroglia bien se encuentran acostados con un cuerpo bastante pequeño redondeado ¿no? y se encuentran pues entre las neuronas ¿no? para darle nutrición sobre todo a las células de neuroglia ¿no? forma un tejido de aislamiento y sostén de las neuronas el cilindro eje pues está recubierto por una sustancia amarillenta llamada mielina o bien carecer carecer de de ahí que hayan dos tipos de cilindro eje mielínicos con mielina y amielínicos que carecen de mielina ¿ya? a ver ahí tenemos por ejemplo un cilindro eje con mielina quiero que vean ustedes ahí lo miren ahí tenemos miren ahí dice nódulo de rambier primeramente quiero que vean la parte de la derecha endonervio ahí está un endoneuro es una membrana que recubre el cilindro eje o axón seguidamente tenemos la sustancia amarilla o mielina ahí está miren la mielina ¿ya? seguidamente ese es el cilindro eje o axón o axón ¿ya? tenemos la célula de Chuang ¿ven? con su núcleo ¿no? una célula de Chuang que tiene un núcleo bastante grande ¿ya? su citoplasma y de trecho en trecho hay unas estrangulaciones de rambier ¿no? que forman las diferentes células de Chuang que se encuentran a lo largo del cilindro eje o axón esto es muy importante ¿ven? ¿ya chicos? entonces mucho cuidado dos cilindro eje sin mielina como les acabé de decir en antes son las que carecen de mielina ¿no es cierto? ¿bien? claro presentan células de Chuang lógicamente ¿ya? lo largo del axón presenta células de Chuang carecen de mielina el resto normal tiene dendritas núcleos citoplasma y telodendrón y telodendrón y telodendrón ¿bien? en la parte inferior también hay un axón amielílico ¿ya? el cilindro eje repito entonces o axón ya le dije entonces una prolongación larga suelen presentarse ramificaciones laterales también como le dije antes y terminan en una arborización terminal o telodendrón o telodendrón o telodendrón las unipolares tienen una sola prolongación ¿ve? una sola prolongación que luego se divide en T ¿ya? ahí está unipolar y luego se va a hacer una división en T luego tenemos las dipolares que son neuronas con dos prolongaciones una actúa como axón y la otra como dendrita ¿ya? una actúa como axón esta es la parte inferior y la parte superior actúan como dendrita y por último tenemos las multi multipolares ¿no? que presentan un axón y varias dendritas estas son las más las más comunes ¿no? las más comunes ya tienen un axón y varias neuritas en su tenemos y como siempre terminan termina en su telodendrón en su telodendrón ¿ya? mucho cuidado bien la neuro después de neuronas viene la neuro la neuro y alumnos son células que ocupan los intersticios que quedan entre las neuronas ellas se encuentran siempre entre gran cantidad de neuronas y tienen una función muy importante alumnos muy muy importante miren quiero que las observen ustedes miren las neuro son de dos tipos astrocitos y oligodendrocitos miren ahí están los oligo oligo dendrocitos ahí están los astrocitos los verdes miren quiero que vean eso alumno los astrocitos primeramente comunican las neuronas por ejemplo con los vasos sanguíneos ¿ves? ¿cómo se comunica el astrocito? entra entre un vaso sanguíneo y neuronas comunican entonces los astrocitos las neuronas con los vasos sanguíneos ¿cuál es la función de los astrocitos también? dan alimento a las neuronas alumno alimentan a las neuronas ¿no? algunas prolongaciones de los astrocitos por ejemplo se enrollan alrededor de los vasos sanguíneos como está en ese caso ¿ve? ¿cómo se enrollan alrededor de los vasos sanguíneos? estos astrocitos se mueven por todo el sistema nervioso se extienden se retraen ¿no? su prolongación son conocidas como pseudópolos cuando se encuentra con algún desecho de una neurona inmediatamente lo engullen y lo digieren a los astrocitos ¿no? mucho cuidado con este tipo de neurona los astrocitos son muy importantes los astrocitos ¿no es cierto? bien luego tenemos los oligodendro oligodendrocitos ¿ya? ahí están los oligodendrocitos vean ¿cuál es la función? comunicar comunica las neuronas también con los vasos con los vasos sanguíneos ¿ya? esos son los oligodendrocitos son las neuroblas más grandes ¿no? de forma estrellada y se encuentran en gran cantidad en el sistema nervioso central no olvidemos eso es muy importante ese dato ¿bien? claro especialmente alrededor del cilindro del cilindro ¿no es cierto? como están ustedes observando ahí observan entonces entonces astrocitos oligodendrocitos también hay gran cantidad de microglia vean más pequeñita ¿ve? de microglias todo ese conjunto alumnos forma la parte histológica del sistema nervioso central ¿no? cuando digo sistema nervioso central me estoy refiriendo al cerebro cerebelo bulborraquídeo y médula espinal ¿ya alumnos? ahí tenemos por ejemplo un ejemplo vean de una de una microglia ¿no? con miren como tienen una microglia eh favocitan partículas extrañas la forma ovoide su citoplasma presenta un núcleo central sus dendritas ¿no? grandes prolongaciones dendríticas ¿no? y con la función que ya todos conocemos de favocitar partículas partículas extrañas alumnos no olvidemos que las principales diferencias entre las neuronas y las células gliales cuando digo células gliales me estoy refiriendo alumnos a las células de microglia astrocitos y oligodendrocitos ¿ya? no olvidemos eso las principales diferencias entre las neuronas y las células gliales es que las células gliales alumnos no participan de forma directa en la sinapsis ¿qué es una sinapsis? es un contacto entre muchas neuronas ¿ya? cuando hay una sinapsis un simple contacto entre las dendritas y el axón de dos neuronas estas largas cadenas neuronales van a formar lo que se llaman los nervios ¿ya? solamente las neuronas pueden formar nervios mucho cuidado más no las células gliales ¿ya? entonces no olvidemos eso las células las neuronas forman sinapsis ¿no? que van a captar señales eléctricas también son más pequeñas que las neuronas las células gliales son más pequeñas que las neuronas y mucho cuidado con esa 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 aclaración carecen de cilindro eje o axón también por ejemplo las células gliales ¿ya? las neuronas poseen un metabolismo bastante alto muy alto pero no pueden almacenar nutrientes por ejemplo alumno las neuronas no pueden almacenar nutrientes por eso necesitan constantemente suministro de oxígeno y nutrientes las neuronas esta es una de las funciones que realizan las células gliales pues alumno le dan a las neuronas el oxígeno los nutrientes y la defensa necesaria para que ellas puedan participar en la sinapsis sin ellas nuestras neuronas morirían irremediablemente ¿no es cierto? mucho cuidado que hace poco alumnos se ha descubierto que las células gliales participan en la comunicación entre las células cerebrales el flujo sanguíneo y en la inteligencia son últimos descubrimientos que están haciendo pues la parte científica ¿ya chicos? ¿bien? sustancia gris y sustancia blanca bien alumno nuestro sistema nervioso central cerebro cerebelo bulbo y médula presentan dos tipos de sustancia la sustancia gris y la sustancia blanca ahí tenemos por ejemplo la sustancia gris quiero que vean eso alumno miren el cerebro primeramente el cerebro la parte derecha donde está el cerebro es un corte un corte una sesión frontal del cerebro un corte frontal o la mitad donde se observa periféricamente la sustancia gris la sustancia gris alumno es donde se elabora la respuesta son los centros de elaboración de respuesta ante los estímulos externos y está formado por todos los somas o cuerpos y las prolongaciones amielínicas de las neuronas que quede bien claro eso alumno ya entonces la sustancia gris está formado por el soma o cuerpo de una neurona y las prolongaciones amielínicas ya eso es sustancia gris alumno ya y en el cerebro la sustancia blanca ocupa el centro esa es la sustancia blanca que le dicen que es simplemente el conductor del estímulo nervioso a la izquierda también tenemos la sección transversal por ejemplo de la médula espinal en la médula espinal alumnos la sustancia gris esa forma de H que tiene esa H es la sustancia gris de un corte de médula ¿no? a ese nivel de esa H ingresa un nervio sensitivo y sale un nervio motor son los que producen los movimientos de los miembros superiores e inferiores si esa sustancia gris sufre por algún motivo un accidente y hay algún corte neuronal a ese nivel un golpe muy fuerte que se pueda romper la médula esa sustancia gris se perdería todo movimiento depende donde sea el golpe o el corte de los miembros superiores o de los miembros inferiores ¿no? una semi-parálisis en todo caso ¿ya? mucho cuidado pues alumnos la sustancia blanca está constituida únicamente por cilindro o ejes con mielina ¿ya? no te olvides entonces sustancia gris cuerpos o somas y siguientes ejes a mielina sin mielina y la sustancia blanca cilindro o ejes por cilindro o ejes con mielina ahí está el ejemplo claro vean ahí está esa es la sustancia blanca todo lo que rodea la sustancia gris es sustancia blanca es una sección un corte transversal de la médula espinal a la derecha igualmente la sección frontal del cerebro la sustancia blanca conductora está en el centro de la masa encefánica del cerebro ¿ya? bien chicos hasta acá hasta acá porque el sistema nervioso es un poco largo vamos a concluir el curso de biología con sistema nervioso no olviden su plataforma sus preguntas y será hasta la próxima clase ¿sabes? ¿sabes?